Radio activa y estamos de regreso en este miércoles hoy 23 de enero y quiero regalar hoy regalar si quiero es que como hemos empezado este nuevo año y hasta ahora estamos otra vez digamos como alineándonos y empezando otra vez a reconocer a los oyentes cuáles son cuáles quedan cuáles se fueron empezamos otra vez como a saber dónde están qué ha pasado con sus vidas y esto y como vamos a tener tantas cosas que se vienen con radioactiva tantos conciertos tantos shows que vamos a tener rock en Colombia pues yo quiero en esta mañana si ustedes me permiten empezar a entregar algunas boletas para esos conciertos pues genial porque tenemos concierto de Lenny Kravitz con radioactiva queremos ver a Lenny Kravitz además tiene una banda impresión le conté que alguna vez tuve la oportunidad de ver a la banda de Lenny Kravitz en un festival y a Lenny Kravitz no se le rompió el pantalón para que no me pregunte por esas cosas pero tiene una tremenda banda y hay que ver a Lenny Kravitz el 23 de marzo en el Movistar Arena con radioactiva en su momento peludo o en su momento de peli cortico no hace unos tres años tres cuatro años más o menos bien me gustó bastante muy buen show la verdad muy buen show el 25 de marzo dos días después tendremos a snow patrol en el royal center la patrulla de la nieve ahí vamos a estar con radioactiva también tiene un nombre muy varonis el 14 de marzo vamos a estar con passenger que es este artista británico cantante bien chévere que llega a colombia al teatro jorge eliezer gaitán el 5 de mayo parece que siempre él trae su helio con el que canta no es la voz de él es así así bueno pues particular una voz particular sí claro el 5 de mayo vamos a tener a slash en concierto en el movistar arena también con radioactiva y vamos a tener el festival estereo picnic el 5 6 y 7 de abril claro con prodigia y metido ah no que maravilla y tengo boletas para todos estos eventos para todos se quiere ver arctic monkeys le tengo boletas para ver arctic monkeys ese mismo día de prodigy también no artigo que dice es domingo le tengo las de prodigy le se las tengo mi hijo ágale y me tengo las de prodigy pregúnteme pregúnteme por lo que no vea a ver a ver para tengo de 1975 se lo tengo mi hijo se lo tengo le tengo boletas niche group niche group le tengo niche group le tengo es más le tengo una le tengo también firma de autógrafos de niche group en serio no señor que bueno le tengo las boletas los oyentes hoy tendrán que escribirnos con el numeral conciertos rock radioactiva conciertos rock radioactiva pero nos tiene que decir además del hashtag que puede utilizar en instagram en facebook o en twitter nos tiene que decir a qué concierto quiere ir y por qué tiene que escoger uno y tiene que escoger uno ok ahora entre los que premiemos el día de hoy los vamos a invitar también a estos oyentes para que vayan este fin de semana al mcm que es motor car music los mejores carros y rock and roll del 24 al 27 de enero en corferias doctor crápula super litio apolo 7 estarán todos tocando en el mcm así que usted escribe con el numeral conciertos rock radioactiva y cuando eso ya sea la primera tendencia de este país usted me dice pues te miente o sea qué pena con usted pero este siendo un programa honesto y usted diga que usted muchas veces dice acá pues para que lo hablemos acá no no pues dígame no si no a calzón quitado porque pues tampoco me parecería pues muy pero tiremos de honestidad usted dice se dice cuando sea la primera tendencia regalo boletas y después llega y no es ni siquiera la primera tendencia todavía usted dice ah pero regalemos boletas ya como muy fácil me entiende como muy como mi casquizuelto pues entonces ahí la gente está como muy complaciente sí sí usted lo que quiere es que yo aprieta a la gente sí pues no si usted dice por ejemplo que cuando sea el la primera tendencia entonces que si sea verdad o si usted dice que sea que sea tendencia la la número veinte ah bueno pues cuando salga ya entonces se regala porque si no la gente va a decir así no tiene que ser la principal pacho es blandito van a decir eso yo no quiero que digan el blandito cardona el blandito carden no 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 y eso no hace bien para su su hoja de vida que le digan el blandito cardona no 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 van a pensar las mujeres no pues imagínese ya lo en pensar ya lo en saber que eso no es ningún misterio que eso no entonces no numeral conciertos rock radioactiva tiene que escribirnos decirnos qué quiere si quiere ir al festival estereo picnic nos tiene que decir qué banda quiere ver para nosotros saber qué día lo vamos a invitar al picnic aunque esto sí concierto rock radioactiva cuando sea oígase bien oígase bien cuando sea la principal tendencia de este país llamado colombia sí para algunos colombia sí cuando sea la principal tendencia empieza a regalar las boletes antes no hagamos un pacto a ver que si usted llega ahorita y le da ganas de regalar alguna boleta cuando sea la tendencia 2 la 3 la 4 algo así se me permita imposibilitarlo para que lo haga bueno así me toque así me toque o sea como dicen cuando dicen los los de la ley para decir bonito que tirarlo el piso y acabarlo neutralizarlo así me toque neutralizar lo pacho bueno bueno usted ve que yo estoy accediendo y estoy volviéndome muy blandito a lo neutralizo de una vez me neutraliza y ahora listo cuando sea la principal tendencia por eso tiene que escribir varias veces numeral concierto rock radioactiva quiero ir a ver a los arctic monkeys en el picnic listo ya nosotros sabemos qué día es y ya lo podemos premiar no yo quiero ver a slash listo entonces de una pues cuando sea tendencia lo quizás lo escojamos a usted o quiero ver a lenny kravitz o passenger bueno en fin todo lo que tenemos con radioactiva porque los conciertos rock son con radioactiva pero tiene que ser la principal tendencia antes no porque si antes me meto en eso voy a generar un problema y me van a neutralizar me toca usted me usted me dijo que me autorizaba entonces pero todo por la fuerza o sea tienen que ser cosas violentas porque no neutraliza por cosas que sean diferentes no porque la neutralización es que está que yo esté así que está que está si usted me neutralice con un beso ah bueno y ahora que lo dice no 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 pero eso es violento claro un beso o sea hay que ganarle a la tendencia feliz miércoles claro esa tiene 21 mil tweets no por supuesto por supuesto numeral concierto rock radioactiva depende de los oyentes si ganan hoy o si no ganan listo listo para que puedan participar si no lo neutralizo no 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 pero para que sepan y puedan participar listo o sea que al fin con que no que lo va a neutralizar lengua las dos al tiempo lengua pero antes no puedo al piso traje y después así me agarra del cuyo así que lo puede me mete un beso dice usted no no entonces vamos a ver si me mantengo hasta que sea la primera tendencia es numeral concierto rock radioactiva peña si usted fuera oyente que escogería no nada yo sería esos oyentes que apoyaría el emisor ahí ya cuenta sólo ir a ganar nada pues solo quererla pero no le ayuda a todos los otros tampoco porque no pondría el hashtag tampoco no nada no no si lo pondría pero no pide nada no pido nada y usted santiago yo estoy muy ilusionado con el concierto de prodigy este sería el que pediría bueno o sea estereo picnic sábado sábado sí ok se sería la mía pero como no está la principal tendencia no no todavía no me va a regalar pero toca tirar de intensidad claro listo para que puedan participar los oyentes de radioactiva y se puedan unir a los conciertos rock radioactiva a cual quiere ir que quiere escriba cuando estás en la principal tendencia empezamos a entregar las boletas en radioactiva y tiene muchas opciones para escoger el día de hoy así que dele dele y no desfalle de le puedo leer algo que escriba un oyente por supuesto sí escriba algo muy bueno no quiere decir que haya ganado no 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 es que él ni siquiera puso el hashtag porque eso fue antes ah bueno dice que está chimbita la canción de buzzer 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 dice se nota cuando gase la cardona está en el programa aprendan vagos santiorno y diego peña y luego dice algo muy bueno dice la presencia de pachito es como deben ser los perfumes poquita poquita pero efectiva me gusta me gusta guarden ese tuit el gallo